Hola, 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 hola. Muy buenos días. Estamos a punto de comenzar. Ya escuchan a mis gallos vecinos. Perdón por eso, pero no los podemos callar. Bienvenidos a esta quinta semana de transmisiones de nuestros webinar, capacitación para nuestro personal bibliotecario. Sin embargo, todo el mundo está invitado. Véngase de este lado. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Buenas tardes. El día de mañana, martes. Sengage a las 10. Perdón, Sage Journal, 10 de la mañana. Webinar de Sengage a las 12. Y bueno, y más tardecito también tenemos Springer. Estoy empezando a recibir audio de nuestro webinar. Así que tengo que inscribirme. Bueno, no, no inscribirme, registrarme. Permítame. Estamos a punto ya de entrar, pero quise estar con ustedes antes por los avisos que siempre son importantes. De todos modos ya estamos dentro. En un momento más estaremos comenzando. Una cosa que quiero compartir con ustedes es que desde la semana pasada tenemos una serie de sitios a los que podemos acceder. Y de hecho, desde la Dirección General de Bibliotecas tenemos para todos dos sitios. Les quiero mostrar este. El sitio Comicteca Bibliotecas. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que confirman que si se está escuchando, les pido por favor de disculpen que nos conectamos justo en las rayitas. Siempre acostumbramos a hacerlo antes, pero bueno, la verdad es que en internet ha estado súper complicado. Y de antemano me quiero disculpar si tenemos algún retraso o algún tipo de lentitud con respecto a esto. Entonces él nos estará compartiendo a lo largo de este trayecto de cuarentena la información más importante sobre el mundo de los cómics. También tenemos el blog de la Biblioteca Infantil. Es infantilbibliotecaswap.blogspot. Como se dan cuenta, son dos blogs que de alguna manera han tenido la oportunidad de ayudarles creándolo. Comicteca Bibliotecaswap.blogspot e infantilbibliotecaswap.blogspot. Ahora mismo les estoy compartiendo mi pantalla. Y si me confirman que la están viendo, me lo pueden confirmar por el chat. También en Biblioteca Infantil ya muchos artículos que ha publicado nuestra compañera Edith Corona. Muy bien. Quien también nos está mostrando información relativa a la lectura infantil. A cómo nosotros podríamos fomentar mi video por el mismo tema de la conexión. Les suplicamos que le den una visitadita a estos dos sitios. Pero pues es un gusto para mí estar con ustedes. Comictecas Bibliotecaswap.blogspot. Infantilbibliotecaswap.blogspot. Yo voy a estar pendiente en el chat de todos sus comentarios para que si tienen alguna duda, alguna pregunta inmediata, pues me la puedan plantear por allí. Ya estamos aquí en la reunión. Vamos al final, vamos a tener también unos minutitos extra para que ustedes, pues si tienen algo que preguntar, algo que comentar, lo puedan hacer sin problema. Les voy a pedir un minutito. Estoy conversando con Eugenia, que está encargada de toda la logística, la maestra Eugenia. Este... Este... Les voy a pedir un segundito, voy a hacer una llamada que está en la logística con la doctora Eugenia para verificar que estén todos completos y que podamos ingresar. Así que les pido nuevamente me disculpen y en un minutito estoy de nuevo por acá. Gracias por ver el video. 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 Les suplicamos, maestra Nancy, que se quede con nosotros en esta y que en los próximos webinars esté pendiente de las publicaciones de bibliotecas WAP para que se inscriba, por favor. le ofrecemos una disculpa. En la página tenemos este banner. Flash por ver el video, güey, que se inscripción and herese, que se inscribamos con la página de abrir enviarece здесьer un cardiech ofami, por favor, seNEYTU, hjelITU, No Organization, etcétera. por acá, y entráramos a Cirque du Soleil, entonces podríamos entrar a ver el sitio del Circo del Sol que de alguna manera nos comparte su contenido, por ejemplo aquí tenemos 5 minutos, 60 minutos, un especial, veamos, es un video gratuito del Circo del Sol que podríamos pues darnos cuenta de la presencia circense, ¿no? Y bueno, por supuesto que también para cultivarnos podríamos entrar a las bibliotecas digitales para el mundo, por ejemplo podríamos entrar aquí unos a buscar un ebooks para la cuarentena, podríamos por ejemplo entrar a este contigo en la distancia cultura desde casa, y darle clic para encontrar por ejemplo el acceso a un pdf, o una serie de pdf, miren por ejemplo Jorge el Soldado libro electrónico, vamos a entrar, y le damos clic acá por ejemplo, aquí está el botón de download, no lo vamos a descargar amigos porque ya estoy recibiendo audio de nuestro webinar que es la parte importante por supuesto, y vámonos allá, vámonos con nuestra capacitadora Kathy Barbosa, les dejo con el Press Reader, el webinar de Press Reader, y nos vemos al ratito, eh para que en algún momento, si no tienen conexión a internet, ustedes puedan también leer las informaciones que les interesan, y además de eso van a poder compartir, entre otras cosas que ya vamos a ver, los artículos con las personas que ustedes deseen, para eso ustedes tendrían que venir aquí a la pestañita, en este caso está mi sesión iniciada, y allí ustedes van a registrar su cuenta, además es importante que lo hagan, porque ustedes pueden, ya se los voy a mostrar, ir creando carpetas, o ir creando módulos en donde ustedes seleccionen sus temas de interés, y de forma inmediata, cada vez que algún diario en cualquier parte del mundo, eh, publique algo relacionado con ese tema de interés, ustedes lo van a recibir como una notificación. Eh, quiero iniciar con la app para dejarles esa tareita, para que la descarguen, y porque además hay un beneficio que me parece increíble que tiene la aplicación, y es que ustedes, cuando estén dentro del rango IP, de la universidad, ustedes pueden ingresar allí, a través de la aplicación móvil, y cuando salgan de la universidad, y cada uno de ustedes llegue a sus hogares, van a tener siete días de acceso continuo, siempre que se conecten a una red wifi, ya la red no tiene que ser la de la universidad, pero ya la reconoció, cuando ustedes estuvieron allí, y estén donde estén, durante los próximos siete días, van a tener acceso a la información. Así que, sus padres, sus hijos, sus roomies, van a poder también, desde su celular, si ustedes así lo desean, tener acceso a los diarios. Al cabo de esos siete días, si ustedes no han regresado a la universidad, pues ya no van a tener acceso por allí, pero siempre lo van a tener desde la versión web. Yo voy a estar aquí pendiente del chat, por si tienen alguna pregunta, me la pueden ir haciendo por allí. Entonces, la tarea que tienen, uno, es descargar la aplicación, que está en todas las tiendas de app, tanto de Android como de iOS, y dos, crear una cuenta. Entonces, una vez que abren PressReader, esto es lo que vamos a ver. Acá, en el lado izquierdo, hay un pequeño menú, que es el que nos va indicando qué podemos hacer desde aquí, desde la plataforma. Hay tres formas principales para interactuar con PressReader. La primera que les quiero mostrar es esta, publicaciones. Entonces, hagan de cuenta que ustedes ahora están en un kiosco y que ustedes pueden ir paseando por todo lo que esté en el kiosco, cuando no tiene tiempo, pues lo hace, ojea, lo que le llame la atención. Eso es lo que podemos hacer desde acá, desde publicaciones. Acá, en el lado izquierdo, podemos visualizar inicialmente todos los países de los que tenemos contenido, y justo acá está el contador que nos dice cuántas publicaciones hay por cada país. Así que, si están haciendo una investigación de uno de estos países, o alguno de ellos es su país natal, ustedes van a poder seleccionarlo para filtrar un poco lo que van a ver. La segunda pestaña nos ofrece idiomas. A lo mejor estoy aprendiendo un nuevo idioma, o tengo una lengua materna distinta al español, y de la misma forma, acá puedo ir seleccionando, y voy a ver la cantidad de títulos disponibles en ese idioma. Otra categoría, u otra sección, es la de categorías. Acá también tengo muchísimas categorías de distintos temas, de distintas áreas, que puedo ir revisando según mis intereses. Y tengo también tipo de publicación. Estamos hablando de revistas y de periódicos. Así que, este primer encuentro con PressReader me permite ir ojeando poco a poco lo que me llame, y seleccionar lo que me llame la atención. Acá tenemos también un buscador para ir directo con algún tema clave. Yo lo pico por acá. Y él me va a decir, primero, cuántos artículos con esta palabra clave encontró en todos los títulos. Y también me va a decir las publicaciones que encontró con esta palabra clave. Así que, de esta manera, yo puedo ir filtrando todo aquello que yo quiera leer. También acá aparece esto del hotspot, y lo que me permite es saber en qué lugares cercanos a mi ubicación geográfica, y más adelante se los voy a mostrar, hay disponibles instituciones que tengan PressReader. De manera que, si yo estoy cerca de alguna de esas instituciones, no estoy en la UAP, pero estoy cerca de alguna de ellas, me puedo dirigir allí y conectarme. Pero se los voy a mostrar luego. Acá en la búsqueda, también tengo la opción de hacer una búsqueda avanzada. Voy a colocar acá mi palabra clave. Voy a colocar el idioma en el que quiero hacer la búsqueda y obtener los resultados. Voy a buscar también las publicaciones, si quiero que sea de algún país en específico, o de alguna categoría. En este caso tenemos seleccionados todos. Si tengo algún autor que me guste muchísimo, también lo puedo buscar. Y también voy a buscar las fechas. Hablando de las fechas, aprovecho para mencionarles que, en general, en la mayoría de los casos, el retrospectivo que tenemos para buscar los artículos o los diarios es de tres meses. Entonces, algunas publicaciones nos dan más acceso, otras quizás un poco menos. Todo depende de las políticas de cada editor. Entonces, bueno, supongamos que ya hice mi búsqueda y quiero leer este artículo. Le pico ahí en el título y lo veo. Me parece que lo más interesante de PressReader es que no solamente me permite leer los artículos, sino que también puedo interactuar con la información que estoy leyendo. Cada artículo tiene un menú, que son esos tres puntitos que están allí. Ese menú me despliega varias opciones. Por ejemplo, ver página. Esto me permitiría ver el artículo y el diario en el mismo formato que en el impreso. Se vería un poquito como acá de este lado, ¿no? Vamos a buscarlo. Es quizás un poco más engorroso para leer, pero para aquellas personas que quieren tener una copia exacta de lo que se imprimió, pues lo pueden ver de esa forma. Acá regreso al modo texto. Creo que era este el que estábamos revisando. Entonces, el menú me permite verlo en el mismo formato que originalmente. También puedo comentar el artículo para tener un registro de mis impresiones, pero también porque hay una forma, y lo vamos a ver un poquitito más adelante, en la que yo puedo compartir con otros usuarios de PressReader estos artículos y darles a saber cuál es mi opinión. Lo puedo marcar para leerlo luego, y también esto se va a una carpeta donde están todos los artículos marcados, que voy a leer después. Lo puedo escuchar, y me parece que esta función es maravillosa, porque quizás estamos en el transporte, o estamos manejando camino a casa o a la universidad, y podemos ir también repasando los temas que nos interesan. Y en este punto se me hace útil comentarles que PressReader está muy interesado en la inclusión, así que estamos trabajando para que la voz que lee los artículos esté cada vez más humanizada y la experiencia sea todavía más interesante. Puedo también compartir el artículo, y esto es súper importante, porque lo puedo hacer tanto copiando el enlace y compartiéndolo en cualquier procesador de texto o en cualquier aplicación de mensajes, pero también lo puedo colocar en Facebook, en Twitter, o enviar por correo electrónico. ¿Qué va a suceder con la persona que reciba ese enlace si no tiene una cuenta o acceso a PressReader? Pues esa persona también va a poder leer el artículo completo gracias a que nosotros, que sí tenemos acceso, se lo hemos brindado. Hay algunos títulos, pocos, pero hay que están abiertos al público en general, así que esas personas van a poder echar un paseíto por el artículo completo que le compartimos, pero también por los otros títulos. Igual lo podemos hacer de la misma manera en Facebook o en Twitter. No sé si entre ustedes hay alguien que maneje redes sociales, institucionales o personales, pero creo que esta es una súper fuente para enriquecer las redes sociales. También se puede configurar de manera tal que todos los artículos que nos interesen relacionados con X tema automáticamente se publiquen en las redes sociales. podemos copiar, imprimir y traducir el artículo, cosa que también es maravillosa. Tenemos, son como 18 más o menos, idiomas a los que podemos traducir y es una buena práctica para quienes están aprendiendo una lengua adicional o para quienes deseen escuchar un artículo en su lengua materna. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta, alguna inquietud, pueden escribir con toda confianza, voy a esperar unos segunditos a ver si tenemos alguna pregunta. Me dice Paola que todo bien, muchas gracias. María Guadalupe también. Rommel también. Bueno, muchísimas gracias chicos por su confirmación. Entonces, pues, esto es lo que podemos hacer desde el módulo de publicaciones. Ahora, la otra opción que yo tengo es personalizar mi pantalla de inicio. Ya les dije que cuando estamos acá en publicaciones es como si vamos a un kiosco, tenemos tiempo y pues tenemos más disposición a esculcar lo que esté por allí disponible. Pero probablemente la mayoría de ustedes quieran entrar a PressReader a leer su diario favorito, a leer específicamente lo que esté sucediendo con algún tema y eso también lo podemos hacer. Una vez que una publicación nos guste, nosotros podemos marcarla con el corazoncito y esa publicación automáticamente se va a ir a esta página de inicio. En nuestra página de inicio es donde vamos personalizando la experiencia. Acá ya está el diario que sé que me gusta. Pero adicional a eso, yo puedo agregar otros temas de interés. Acá en editar, pico aquí en agregar en secciones y voy navegando por lo que me guste. Puedo navegar por país o por idioma, por tipo de publicación y por cualquier categoría que a mí me guste. De esta manera, ya voy a poder cada vez que abra PressReader leer cosas específicas que me interesen. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que ahora todos estamos interesados en saber qué está pasando en el mundo y en nuestro país. Yo siento que México es mi país, aunque soy venezolana, esté con el coronavirus, por ejemplo. Entonces, aquí abajito podemos agregar temas. Entonces, acá voy a colocar voy a colocar coronavirus y le puedo decir a PressReader qué quiero que incluya. Si tuviese un autor que me guste muchísimo, lo coloco. Aquí en publicaciones le voy a decir que nada más me guarde lo que está sucediendo o lo que está siendo publicado en todas las publicaciones de México le voy a decir que en español y que los resultados sean obtenidos de cualquier lugar tanto en el título como en el cuerpo del artículo. Entonces, lo guardo. Y acá automáticamente se van a ir agregando todos los títulos del pasado y que hasta el día de hoy han estado o los artículos los que incluyan esta palabra. Probablemente tome un poquito de tiempo en encargarse el contenido primero porque es un tópico bastante común en estos días pero también por el tema de internet pero acá vamos a poder ver todo lo que diariamente se publique. Así que en esta sección de inicio es donde quizás esté lo que específicamente vamos a querer leer. así como ese tópico podemos crear cuantos queramos. Acá puedo crear también uno que esté relacionado no sé con el café y si alguno de ustedes ahora mismo además de mi pantalla tienen por allí la aplicación pues pueden hacer el ejercicio de ir creando esos temas de interés. Acá fíjense me imagino el alto contenido que hay del coronavirus que todavía está en proceso de búsqueda pero con este segundo tópico al menos ya ha cargado 41 resultados y pues pueden cargar la cantidad que ustedes quieran. Así que esta sería la segunda forma de poder navegar en PressReader. Voy a ver si nuevamente les pregunto si tienen alguna duda algún comentario me pueden escribir. Juan Rodolfo dice que ninguna muchas gracias Juan por tu confirmación María Guadalupe Alondra César dice yo tengo una duda para el registro debe ser con el correo institucional o es libre hay opciones de redes sociales o bibliotecas César gracias por tu pregunta mira puedes utilizar pueden utilizar cualquier correo electrónico que quieran para crear su cuenta lo que deben tener en cuenta que es muy importante es lo siguiente cuando creen la cuenta deben estar dentro del rango IP de la universidad para que el sistema entienda que ustedes tienen acceso a través de la web el correo cualquiera pero tiene que suceder que se registren dentro de la universidad suponte suponte César que tú te registraste el viernes creaste tu cuenta navegas todo perfecto te vas a tu casa el sábado ya no estás dentro del rango IP entonces si vas a poder acceder a todos los títulos de Press Reader sin ningún problema esto va a suceder por 7 días si al cabo de 7 días tú no has regresado a la universidad entonces ya a través de la app no vas a tener acceso pero tan pronto pises otra vez en la universidad y estés dentro de su rango IP nuevamente va a suceder vas a poder tener acceso así que es como una especie de cortesía para que te puedas llevar una cortesía por supuesto de la web para que te puedas llevar el contenido de Press Reader hasta tu casa aunque como comenta Paola siempre desde los recursos de la universidad a través de la web vas a tener acceso pero en el caso de la app lo vas a poder hacer directamente desde tu celular no sé si esto aclara tu pregunta por favor déjame saber igual yo les voy a dejar por ahí en algún momento mi correo electrónico para que a medida que vayan haciendo los ejercicios con toda confianza me escriban y yo les voy a ayudar con mucho gusto Paola Paola nos está compartiendo el link para acceder de forma remota desde la página gracias Paola si no estaba de alta en el proxy Paola está compartiendo súper súper importante los datos para que puedan ingresar vía proxy entonces pueden comunicarse con ella para que tengan acceso desde la web a través de los recursos de la web yo quiero aclarar dos cosas estamos hablando del acceso web que proporciona la web a través del proxy cosa que es súper importante que lo hagan ahí están los datos y también les estoy hablando de la aplicación móvil si ustedes ingresan desde la app necesitan tener usuario y contraseña y haberse autenticado dentro de la universidad a lo mejor si ahora mismo están en casa no lo van a poder hacer pero les sería útil cuando estén dentro del rango IP si es un poquito confuso escríbanme lo tratamos de esclarecer y si no lo quieren hacer por este medio pues luego podemos tener una llamada si les parece yo voy a estar dispuesta a ayudarnos Juan Carlos dice tengo una duda ¿a qué tenemos acceso como web? Juan Carlos no te entiendo mucho la pregunta en relación a nuestro recurso a Press Reader pues lo van a poder van a poder acceder a este recurso gracias a la suscripción de la web y va a ser a través del proxy en esta contingencia ya que desde la app van a tener acceso cuando estén en situ Juan Carlos aclara ¿existe alguna restricción de contenido o tenemos acceso al 100? Paola ya comentó tenemos acceso a todo el contenido disponible voy a tomarme un minuto por una solicitud que me están haciendo acá desde la organización de la llamada un minutito chicos si tienen alguna pregunta es un buen momento para que la puedan exponer hola muchísimas gracias por tu información siempre pendiente de todo muchas muchas gracias bueno voy a pasar ahora con la última parte igual escríbanme cualquier cosita por acá les comentaba que PressReader entiende que ahora mismo las redes sociales la difusión y el compartir información es súper importante así que otra vez acá en el menú tenemos acceso a una sección a la que llamamos canal esta la van a poder ver haciendo clic sobre su usuario y vamos a ir ahora a una página que es digamos la página de inicio que manejamos en Facebook ¿qué va a suceder? en esta página se van a cargar yo puedo seleccionar si automáticamente o no todo el contenido que en el paso anterior yo seleccioné o que yo escribí para tenerlo disponible por ejemplo todo lo que sea publicado acerca del coronavirus se va a venir acá todo lo que se ha publicado acerca del café que yo lo marqué como un tema mío también se va a venir acá y este canal yo lo tengo privado va a poder ser visto por todos los usuarios de press reader de mi comunidad de la comunidad web así que puedo escoger si quiero que lo vean todos o si quiero que lo vea solamente un grupo acá yo voy a poder también crear colecciones de acuerdo a los temas de mi interés por ejemplo tengo acá un tema de desastres naturales pero puedo crear una nueva colección la creo y también voy a tener allí contenido que ahora no ahora mismo está tardando mucho encargarse para compartir con otros usuarios de la aplicación acá en este menú de configuración o perdón donde está mi nombre tengo un menú que me va a permitir postear nueva información y también me va a permitir personalizar lo que va a estar en mi canal así que vengo aquí a mi cuenta y acá es donde voy haciendo las vinculaciones acá puedo crear un usuario puedo conectar mis redes sociales directamente con la cuenta del canal acá en esta pestañita de igual manera puedo seguir personalizando poniendo una foto acá en suscripción ustedes no tienen que preocuparse pero en notificaciones es donde también podemos hacer la magia podemos decirle que cada vez que se publique un tema un artículo con una de mis palabras claves o mis palabras mis temas de interés me llegue una alerta de correo electrónico yo lo tengo apagado porque es un arma de doble filo imagínense cuántos artículos salen diarios diariamente en el mundo relacionados con una palabra con un tema entonces si yo activo esta notificación todo ese ese contenido todas esas alertas van a llegar al correo electrónico y puede llegar a saturarse pero tengo algunos clientes que tienen cuentas específicas para recibir este tipo de alertas o que tienen una línea de investigación tan profunda que no importa cuántos correos reciban todos los van a querer revisar entonces acá si yo activo la opción de recibir las alertas automáticamente puedo decir en qué tópicos quiero recibirlas o de qué tópicos no quiero así como las publicaciones voy a poder tener cada vez que una publicación sea impresa pues voy a tener la alerta y es útil porque hay publicaciones que no son de tiraje diario así que no tengo a lo mejor en mente qué día va a salir y puedo tener el alerta de esta manera así que estas serían las formas chicos en las que podemos utilizar la herramienta pienso que es sumamente poderosa y que beneficia no sólo a los estudiantes de la universidad sino a toda la comunidad así que no deberían perder la oportunidad de sacar el máximo provecho de abrir una cuenta y esto de la cuenta es importante porque yéndonos al principio de esta sesión si no tenemos una cuenta abierta vamos a poder leer vamos a poder traducir todo esto pero no vamos a poder personalizar la experiencia como lo estamos haciendo esto de escoger temas de interés y de tener los alertas no lo vamos a poder hacer así que a todos los invitamos a que abran su cuenta esta tacita es como el wifi de press reader supongamos que ustedes gracias a la web tienen acceso a la aplicación al recurso como tal pero se van de viaje tienen press reader en el teléfono pero ya no tienen acceso con esa tacita activa con el hotspot donde acá podemos ver el mapa ustedes pueden saber cerca de su perímetro qué lugares tienen el recurso y va a ser una cortesía de press reader que ustedes se acerquen hasta allí y de una vez van a poder tener acceso solamente estando dentro de un rango virtual de un geofencing para poder seguir navegando aun cuando no estén dentro de la universidad así que son muchas las cosas que van a poder hacer como les digo es una herramienta poderosa y sería maravilloso que puedan utilizarla al máximo esto sería en líneas generales toda la presentación pero si ustedes ahora tienen preguntas o comentarios pues con muchísimo gusto lo pueden hacer y por favor queremos que tengan presente que accedan a través de la página de la biblioteca se las voy a copiar acá en el chat para que puedan revisar no solamente press reader sino todos los recursos que la la web tiene para ustedes va a valer muchísimo la pena así que no pierdan la oportunidad de hacerlo acá está la página no sé Paola si no los quieres compartir el enlace bueno vamos a copiarlo desde acá por algún motivo no lo puedo pegar en el chat pero pues la idea es que a través de esta página ustedes accedan no solamente a press reader sino a todos los recursos de la web que estamos seguros que con muchísimo esfuerzo los tiene disponibles allí para ustedes Juan Carlos de la Riva nos está compartiendo información súper valiosa porque si tienen alguna duda algún tema alguna solicitud con relación a los webinars pues aquí están los números de teléfono directos y el correo electrónico de la doctora Eugenia que se ha esforzado muchísimo y le quiero agradecer públicamente y también me quiero disculpar públicamente Eugenia por este tema de la conexión pero pues yo sigo a sus órdenes si quieren que sigamos haciendo prácticas en línea lo podemos hacer porque creo que press reader particularmente es un tema de práctica puede que al principio uno se agente mucho con tantos ítems pero si lo vamos practicando va a ser sumamente sumamente sencillo aquí Paola está compartiendo con nosotros gracias Paola está compartiendo el enlace para entrar a los recursos y nos está dando las indicaciones para hacerlo así que no lo dejen de hacer porque hay mucha información útil que van a poder revisar desde sus hogares acá ya Paola envió el enlace directo lo vamos a revisar acá está acá están todos los recursos aquí está press reader y pues nada toda la información de nuestros colegas es a uno y yo siempre lo digo esto no tiene tanto que ver con el tema de press reader pero todos estos recursos son recursos de un alto nivel requieren una inversión económica súper fuerte así que no los dejen de utilizar por favor Juan Carlos de la Riva es el asistente de la doctora Eugenia Juan Carlos un placer conocerte muchas gracias son un gran equipo y pues nada esto sería todo si tienen alguna otra duda o algún comentario pues lo pueden dejar por acá y les voy a escribir mi correo electrónico no puedo escribir no sé qué está pasando acá déjame revisar aquí les voy a dejar mi correo y no sientan pena a veces nos da penita hacer preguntas o a lo mejor a medida que utilicemos el recurso surgen otras dudas así que no tengan duda en escribirme yo voy a estar pendiente en darles respuesta lo más pronto posible les agradezco muchísimo a los que estuvieron presentes bueno debo una disculpa a los que no pudieron conectarse por temas técnicos y Paola muchas gracias por todas tus atenciones por tu apoyo también a ti Juan Carlos y también a Eugenia 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 perdón muchísimas gracias vamos a seguir en contacto y por favor escríbanme sin ningún tipo de pena yo voy a estar pendiente muchas gracias que tengan un lindo día y espero estén todos bien en casa y a salvo gracias bien me parece que ha sido una presentación ágil entretenida importante el el hecho de que conozcamos la aplicación estoy leyendo los comentarios y las preguntas que surgieron Rocío en un momento lo platicamos me da gusto haberme encontrado con que hay mucha muchas ganas de aprender y de hecho tuvimos récord en asistencia estamos teniendo récord en asistencia en vivo y les quiero platicar que me descargué la aplicación a ver ahí aquí está la aplicación se llama PressReader en en la en la tienda y lo que decía nuestra capacitadora es bien interesante les les recapitulo PressReader de alguna manera es una aplicación que para una persona que no tenga acceso le cuesta por supuesto y te dan planes y te y te te dicen como otros métodos de pago o suscripciones pero como se dan cuenta todo esto que están viendo son las revistas o las publicaciones y los periódicos pero casi siempre van a tener ahí la opción para un pasarte a premium durante siete días si tú creas tu cuenta en cualquier lugar de la web en ciudad universitaria en el centro en alguna biblioteca regional en las prepas dentro de ellas automáticamente detectará tu proxy y entonces sabrá que tienes acceso total cosa que no estoy haciendo ahorita estoy en casa por tanto al querer crear la cuenta en automático me empezaron a salir estas notificaciones para activar la cuenta pagando cuando lleguemos y regresemos a nuestras instalaciones a nuestras oficinas creamos la cuenta y entonces podremos tener acceso a todos los elementos pero lo que si tenemos acceso por ejemplo esta noticia del abuelito del chicharito que se falleció hace pues fallece Tomás Balcázar y bueno ahí está la presentación incluso hay una fotografía con el santo de esta por acá encontramos el icono para compartir para compartirlo vía ya sabes whatsapp drive messenger bluetooth pero si podemos acceder a ciertas noticias a ciertos periódicos podemos entrar al sol de al sol de méxico al economista al grupo milenio a eso si tenemos acceso e incluso aunque no tengamos cuenta yo estoy logueado por ahora con facebook entonces es algo bien interesante ya cuando regresemos a la oficina pues si a crear nuestra cuenta y acceder desde la plataforma o desde nuestro o desde nuestra casa pero si quiero platicarles otra cosa déjenme dejarles aquí la pantallita den permítanme cambiarle tamaño para que lo podamos ver completo denme unos minutos unos segundos de hecho ahí está listo a ver mira tú tú entras a bibliotecas punto buap punto mx ya sabes el bibliotecas sin el triple w solito y por default te permite te dice que si quieres conocer nuestros recursos a prueba le vamos a dar que sí pero presiono tecla control para abrir una nueva pestaña por ahora le doy no gracias se abrió la nueva pestaña vamos a ir un poquitito más en un par de minutos vamos y te recuerdo entras a catálogos y en catálogos necesito saber si me están escuchando si si me están escuchando entras a catálogos y te vas a biblioteca digital en biblioteca digital ya tú podrás acceder al vamos a buscar donde anda press reader acá está el icono en verde lo ven acá press reader esto es lo que preguntabas este rocío sin embargo es muy complicado decirlo como tal más de 7000 periódicos hay que entender que esto va cambiando todo el tiempo 7000 más de 7000 periódicos pero pues podrían ser 7035 o podrían ser 7482 cierto y es que los periódicos y todo lo que vamos teniendo acceso se va modificando en todo momento además de las revistas le damos clic y bueno aquí tenemos el acceso para los que pertenecemos a la comunidad web hay que decirlo también esto es un esto es de alguna forma es exclusivo para nuestra comunidad vamos a entrar con el número de trabajador en mi caso pero si fueras estudiante obviamente metes tu matrícula estoy entrando con mi número de trabajador accedo y aquí tengo ya el acceso a press reader que por cierto y como lo comentaba nuestra capacitadora Katy pues prácticamente tenemos acceso a todo bien mira pues aquí como como comentaba esto es prácticamente el ir como a un kiosco y encontrar todo todo de todo desde cuestiones como musicales como este de Billy Alish el reforma políticos deportes y entrar a navegar y a navegar y a navegar pero también del lado izquierdo en la parte superior izquierda podríamos acceder entonces a iniciar tu sesión ya como usuario boap que por ahora pues no conviene por lo mismo que les decía no conviene por ahora porque va a detectar que que no lo que no lo soy porque estoy en un proxy diferente aunque me he logueado con boap estoy en un proxy diferente ahora bien podría yo aquí cambiarle el idioma el idioma solamente a español por ejemplo veamos estas revistas o periódicos relativos al arte hoy que es día internacional del diseño gráfico yo lo soy así que se supone que estoy celebrando no hay mucho que celebrar digamos pero bueno por ejemplo entramos a esta y dice acá incluso lo vemos acá este número de imaginafx es traído a ti a través de guap en el cual nosotros podríamos entrar a ver la publicación darle un clic para entrar a verlo mucho más de cerca o así me estoy yo navegando estoy navegando con la ruedita del mouse y con con el mismo y con el mismo mouse pasarle a la siguiente página siguiente página y si quiero ver otras cosas bueno pues me regreso voy a regresarme en la parte izquierda otra vez acá arriba donde está la tacita de café bueno puedo regresarme a ver al inicio y ver nuevamente cosas que tenemos para nosotros ahí incluso está la publicidad de Get The Up y podríamos entrar a ver esto es lo que les decía esto que vimos en la app está aquí mismo la misma publicación del el ídolo del rebaño sagrado falleció el abuelo de 88 años Tomás Balcazar ídolo de las chivas rayadas del Guadalajara las chivas están de luto estoy recibiendo tu felicitación gris gracias 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 bueno entonces esto es muy 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 interesante finalmente ustedes ya estuvieron en el webinar del app vamos a regresar por aquí esto es lo que les comentaba ya aprovechando que están conmigo todavía terminamos en un ratito más pero les quiero platicar que si tú entras a bibliotecas.ua.mx vas a dar la oportunidad para entrar a esto que son las plataformas en periodo gratuito te quiero presentar algo que nos pidió particularmente el maestro Avendaño de comentarles porque creo que si es bien importante mira eco ediciones tú entras tenemos acceso hasta el 23 de junio a las ediciones eco en donde podríamos podríamos entrar voy a meter mi mail tú ingresas tu correo electrónico ay que relajín bueno mira tenemos que crear una cuenta bueno vamos a ver si podemos hacerlo en tiempo real quiere que meta fíjate dice debe de contener ocho caracteres mayúsculas minúsculas y además números un poco exquisito vamos sigue sin aceptármelo sabes que vamos a usar la contraseña sugerida que nos pone aquí google bueno mi ni modo chicos tengo que moverles tantito esto por cuestiones de seguridad bueno ahí estoy entrando a eco y vean estos son los libros a los que puedo yo acceder por un día completo si pareciera muy poco estando acostumbrados a los días que damos físicamente pero por ejemplo este día matemáticas financieras aplicadas le damos clic y entonces está disponible le doy borrow le doy aquí y aquí dice este libro ha sido añadido a mi librería abro el libro y entonces aquí tengo el libro bueno le voy a dar con la lupa search y es un libro completito ¿para qué me sirve? pues aprovechar el día completo en la parte inferior le estoy bajando para ver más y más otra hoja y otra hoja finalmente les digo amigos de BiblioTV esto sería definitivamente para para consulta técnicamente es un libro de consulta entonces vean todo lo que tenemos acceso si yo quisiera devolverlo bueno se va a devolver automáticamente pero bueno aquí entraría a mi librería este libro que lo tengo prestado podría continuar leyéndolo o muchas gracias regresarlo dice acá se ha regresado ya no tengo libros por ahora pero podría seguir explorando y encontrarme con los libros que nos puede prestar durante un tiempo mira liderazgo gestión integral contabilidad administrativa business y aquí encontramos justamente todos los la temática negocios y economía libros médicos tecnología y ingeniería y cada uno de estos tiene sus propios es un catálogo entonces hay que darle una visitadita a echo library bueno que más para concluir recuerden que tienen estos accesos quédate en casa disfruta de estos recursos de acceso libre a los que ahí si ya no necesitas otra cosa más que entrar a la página de bibliotecas darle clic a este enlace y por ejemplo si nosotros quisiéramos ir a un museo interactivo museos y recorridos virtuales vamos por ejemplo entrar al museo arqueológico de Atenas y estoy leyendo tu tu comentario gris no te desesperes gris tenemos todo el día para estar en casa y vean esto a muchos que nos gustan lo personal me encanta el museo la museografía en general porque finalmente es la base de la del diseño como tal entonces conocer aprender ver por cierto estas imágenes seguramente se podrían ver o sea realmente acá lo que estoy es entrar a una galería virtual de este museo pero también podría entrar al museo de Louvre y por ejemplo entré a Louvre Paris cierro vamos por ejemplo a entrar a la galería de Apolón en la parte inferior dice launch virtual tour y entonces le doy click ahí está bloqueado flash tengo que instalar flash tendría que no quiero cansarles amigos entonces si no puedo entrar de primera mejor vamos a otro lado rápidamente el museo Frida Kahlo para este y lo que pedía si te acuerdas era este flash player que básicamente es un app un applet para instalarlo mira por ejemplo aquí este museo Frida Kahlo vamos a darle click a esta y con eso entramos a la galería a ver miren este este es una un cuarto es que el museo Frida Kahlo es la casa entonces estamos viendo en el jardín por ejemplo vamos a darle click acá donde dice cerrar mapa y acá lo puedo ver los que tenemos la oportunidad de haber conocido el museo es cool esto entonces creo que es interesantísimo darle una visitada a los museos ebooks para cuarentena feminismo y derecho un diálogo interdisciplinario en torno a los debates simplemente entras se abre el pdf y este sí para que veas por ejemplo este publicado por la suprema corte de justicia y el itam este sí puedes acceder leerlo pero en la parte superior derecha darle click a este iconito para descargarlo y bueno eventualmente ya tenerlo entre tu colección de libros en pdf acá lo vamos a guardar en nuestro escritorio vamos a guardarlo y ya ya lo tenemos para abrirlo en cualquier en cualquier lector de pdf acá está mi libro pesa apenas 1.6 megabytes y bueno ya lo estoy abriendo con doble click en acrobat y ya lo tengo obviamente estoy haciendo todo muy muy a lo burdo lo ideal es siempre tener una carpeta contenedora con nuestros libros o nuestros ebooks correctamente pero bueno aquí ya lo hice rápidamente para mostrarles a ustedes esto que tenemos por acá pues prácticamente estamos concluyendo la sesión queridos amigos los esperamos a las a las 4 de la tarde al ratito para la nueva por cierto para que vean que acá está ya el texto los esperamos a las 4 para emis emis la capacitación pues les mando un abrazo a los que tengo la oportunidad de conocerles si es que se me va por ahí algún nombre bueno perdónenme pero pues estamos estamos concluyendo para 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 los que ya nos estuvieron mandando mensajes rocío muchas gracias por acompañarnos muchos éxitos fernando como siempre don pepe salvador que siempre están por aquí gloria también gloria muchas gracias a la laura santanero que también te has convertido en en auditorio común de de biblio tv muchas gracias por eso jose luis tlaguizo querido amigo nancy doctora nancy bueno espero que también esté esté complacida al menos por no haber podido entrar al webinar pero estar con nosotros acompañándonos que siempre va a ser un plus un extra que la la cercanía todavía más no gris también gris ha estado muy bien con nosotros alma sanmiguel este nos vemos pronto almita álvaro viridiana viridiana juárez aní lópez este eduardo vázquez cómo estás amigo maritza de jesús ana luisa márquez roberto muñoz cómo te va querido amigo escuela mexicana muchas gracias por estar con nosotros álvaro cesario muchas gracias muchas gracias vero gutiérrez y a todos los que estamos presentes rafael dígame a ver ya la pregunta de rafael erasto montes dice que aunque se haya registrado con anterioridad hay que entrar a tiempo para el cupo es probable es muy probable debo decir debo decir debo confesarles que igual que ustedes yo tenía la circunstancia de que me inscribí muy cerca de las 11 del día y como la capacitación era las 12 ya no podía entrar pero seamos honestos yo soy parte del equipo de los de la transmisión así que bueno este me pasaron el acceso me permitieron entrar digamos por la parte de atrás la puerta de atrás del antro ya sabes entonces este pero pero la idea es que haya un cupo que ese cupo por cierto nos lo pidió la gente de press reader no es tanto el problema de bibliotecas a nosotros nos dijeron hasta aquí pueden entrar y bueno hasta aquí se cierra la ventana no perdón por eso recomendación este maestro rafael si le recomendamos hacer un un tip básico es 20 minutos media hora antes de la del webinar hay que estar ahí ya con el web el enlace abierto el enlace que nos hayan mandado vía correo electrónico o después de registrarnos este agradezco tus comentarios gloria y álvaro álvaro cesario muchas gracias por estar con nosotros un gusto nos vemos al ratito y no se pierdan las transmisiones de biblio tv siempre activen la campana suscríbanse estamos recibiendo muchas palabras este muchas agradecimientos por estar transmitiendo y ser el puente o el vínculo para todos aquellos que no se pudieron inscribir o que prefieran verlo en youtube porque de alguna manera también yo trato de mejorar la imagen y todo ello muchas gracias rosy un abrazo nos vemos pronto bye gracias un abrazo un abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!